El secretario de Industria y Cultura de la Prefeitura de Cuaraí, Rogerio Ramírez, habló sobre la difícil situación económica que enfrenta el comercio en la vecina ciudad y las propuestas que realiza el Ejecutivo para paliar la situación. El otro proyecto que envuelve toda la parte de la frontera oeste del Brasil. Y como dije antes, no encuentro que hubo hoy, no hay como hablar de Cuaraí si no hablar de Artigas. Entonces, en nuestra parte de turismo y cultura, nos envolvemos también la parte de industria y comercio del Uruguay, donde nos envolvemos todas las partes de pedra, nos envolvemos toda la parte de free shop y en la parte de este turismo, nos estamos trabajando muy bien con la asociación comercial de Artigas. Entonces, nuestra asociación comercial aquí, nuestra Secretaría de Industria y Comércio está trabajando muy bien en esta crisis que se pasa por parte del Brasil, pero Cuaraí viene trabajando muy bien en su comercio local. ¿Cómo es el tema de la falta de empleo, teniendo en cuenta esta crisis, ha afectado el comércio? Afectó un poco el comércio, sí. En nuestra frontera aquí, nos vemos en un mes, da para decir, de janeiro hasta el mes de abril, a gente tuvo 108 seguros de desempleo, que a gente dice aquí en Brasil. El desempleo no es tanto aquí en Cuaraí, pero sí de cuaraíenses que están volando para Cuaraí, de otras ciudades, en la región de Serra, tenemos mucho gente ahí. Entonces, solo en la región de Serra, casi 50 familias vengan a Cuaraí, porque allá el desempleo es grande también. ¿Puede que de esas familias, algunas con comércios también nuevos? No, todo funcionarios de grandes empresas. Voltou para Cuaraí, na función del desempleo que sucedió en la ciudad de Serra, y vieran para nuestro Cuaraí. Pero estamos muy felices, el Cuaraí está bien, una buena administración, nuestro prefeito Ricardo, nos vemos trabajando muy bien, tenemos una buena relación entre asociación comercial con el prefeito actual, con todas las gestiones, da para usted decir, ¿no? Entonces, es donde el prefeito necesita del comércio, el comércio siempre está a disposición para a gente ayudar hasta en la propia ornamentación del nuestro municipio, ¿no? En cuanto a la cultura, ¿qué se está trabajando? En cuanto a la cultura, ¿qué se está trabajando? En cuanto a la cultura, estamos trabajando apoyando varias instituciones, ¿no? Entonces, es difícil, a veces, a nuestra prefeitura, o órgano público, ¿no? assumir algún evento. Entonces, a gente entra más con la parte logística de apoyo, ¿no? Entonces, a gente no se mete en las instituciones, por lo contrario, a gente va y dar aquel apoyo que necesita en la parte de la cultura, ¿no?